Yo tenía diecisiete Tú tenías dieciséis Fueron unos días tan hermosos, lo sé Cuando por primera vez te amé Hoy el tiempo ya ha pasado Y tú sigues justo a mí Dios nos bendiga para siempre, mi amor Porque tú eres todo para mí Amor, amor Sigamos por el mundo, no en la mano tú y yo Amor, amor Nuestro amor es tan bonito Siempre se queda así Amor, amor Amor, amor Ven y dale un beso Quédeme hasta el fin Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor El tiempo ya ha pasado Amor, amor Tú sigues junto a mí Dios nos bendiga para siempre, mi amor Amor, amor Porque tú eres todo para mí Amor, amor Amor, amor Amor, amor Sigamos por el mundo De la mano tú y yo Amor, amor Amor, amor Amor, amor Nuestro amor es tan bonito Siempre será así Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ven y dale un beso Quédeme hasta el fin Amor, amor Amor, amor Quédeme, quédeme, quédeme hasta el fin Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Quédeme, 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 quédeme hasta el fin Sabes mi amor, haberme enamorado de ti No me arrepiento, si no al contrario entre más pasa el tiempo Y más te conozco, me enamoro más de ti Cada día que pasa, te siento más aquí en mi corazón Cada día necesito más de ti Y al igual que tú, quiero ser el único en tu vida Vivir contigo, toda mi vida es mi mayor ilusión Porque tú eres la mujer que amo Y sé que en ti está mi felicidad Te amo, porque nadie me había hecho tan feliz como tú Porque tú haces realidad todos mis sueños Contigo tengo todo Con orgullo puedo decirte que estoy enamorado de ti Te amo, porque todo antes de ti era triste Porque tú has traído mi vida, el amor Y hoy que hay en mí tanta felicidad Solo te pido al Señor Que nunca me aparte de ti Porque tú eres mi felicidad Tú eres mi amor De amor, te amo Porque nadie me había hecho tan feliz como tú Porque tú haces realidad todos mis sueños Contigo tengo todo Con orgullo puedo decirte Que estoy enamorado de ti Te amo Porque todo antes de ti era triste Porque tú has traído a mi vida el amor Y el que hay en mí tanta felicidad Solo te pido al Señor Que nunca me aparte de ti Porque tú eres mi felicidad Enamorado de ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti, de ti amor Solo de ti Como quisiera decirte todo lo que yo a ti te quiero Como quisiera besar tus labios y saciar este gran deseo Que me vuelvo loco por ti Pierdo los sentidos cuando estás junto a mí Enamorado de ti, de ti, de ti, de ti Como quisiera besar tus encantos hasta sentirme por fin tu dueño Que me vuelvo loco por ti Que me vuelvo loco por ti Que me vuelvo loco por ti Pierdo los sentidos cuando estás junto a mí Esta noche te voy a esperar Y decirte cuánto te quiero amar Enamorado de ti, de ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti Enamorado de ti, de ti, de ti Amor Solo de ti Enamorado de ti Enamorado de ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti, de ti, de ti Solo de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Un año más se termina Aún seguimos juntos y enamorados Como lo prometimos ante Dios Sigo amándote igual Y cuidando de ti Si el amor es el sentimiento más bello del mundo Es una dicha compartirlo contigo La fuerza de nuestro amor No tendrá final En tus brazos yo encontré Finalmente La felicidad Enamorado de ti Porque tú y yo Seguiremos Juntos Seguiremos siempre juntos Como soñamos Mientras exista nuestro amor Mientras exista nuestro amor Nada nos separará Mientras exista nuestro amor Eres lo que es Quiero La razón De mi existir Eres la luz La luz Que ilumina Cada uno de mis días Mientras exista nuestro amor Nada nos separará Hasta que Dios nos separe Mientras exista nuestro amor Mientras exista nuestro amor Como estrellas Como estrellas sin su luz Me haces falta Como sangre al corazón Mi ser depende de ti Solo de ti Yo me he visto Yo me he visto Con tu amor El tono de mi voz El tono de mi voz El alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena Y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Yo me he visto Con tu amor Tú eres fiel El tono de mi voz El tono de mi voz El tono de mi voz Alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí, Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Puedo decir que conozco el amor Puedo decir que ahora soy muy feliz Por ti Puedo sentir en invierno calor Puedo decir que en otoño si hay flor Por ti Puedo decir que la vida me trata muy bien todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo Te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben Que te amo Nadie podrá separarnos mi amor Si te amo Te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben Que te amo Y nada ni nadie en el mundo podrá separarme de ti Puedo decir que ahora tengo un porqué Puedo decir que ya no hay soledad Puedo decir que ya no hay soledad Por ti Que te amo Que te amo Que te amo Te amo Te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben Que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor yo te amo Te amo, te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Soy tan feliz al sentir que eres mía Siento placer al saberme tu dueño Mi corazón conoció la alegría Cuando nació este amor que te tengo Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti regresó mi esperanza perdida Por ti soy capaz de dar mi vida Todo mi amor Y también toda mi vida son para ti Mientras Dios me permita vivir Nunca mi amor yo voy a traicionarte Yo nací para amarte, para darte calor Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti Por ti Por ti ché por ti por ti Yo nací para amarte, así que me ha atrevido Ven, renacer la esperanza No hay más desconfianza en este corazón Desde que tú, mi amor, llegaste a mí Ahora vuelvo a vivir, lo sé y vuelvo a soñar Desde que tú, mi amor, llegaste con tu amor Llevo en mi corazón la felicidad que tanto esperé encontrar Amor, esta paz que has traído y que llevo conmigo Nunca conocí, sé que con nada te pago Todo lo que he ganado al quererte a ti Te doy mi corazón y todo lo que soy Para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Ya tienes mi sentir, mi ver y mi pensar No hay nada que de mí yo no te pueda dar Te doy mi corazón y todo lo que soy Para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Para que seas feliz Ahora yo quiero expresar mis sentimientos a ti En este canto quiero yo decirte lo así Te amo, te amo, te amo Escucha despacio y en silencio mis palabras El eco de mi voz cuando te canta Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, mi corazón lo diste Te amo, palabra que es verdad que te amo Te amo, lo digo y lo repito Te amo, te amo, hoy te confieso que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Escucha despacio y en silencio mis palabras Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mi corazón lo diste Te amo, te amo, te amo, hoy te consejoppu Palabra que es verdad que te amo, te amo, mi corazón lo diste Palabra que es verdad que te amo, lo digo y lo repito, te amo Hoy te confieso que te amo, te amo lo diste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar Pero al conocerte todo cambió para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí Que en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejes de mí ¡Oh, que en verdad te amo! ¡Oh, que en verdad te amo! Tu amor es para mí maravilloso Te quiero desde que te conocí El tiempo va pasando y tú no cambias Y como el primer día me haces mucho muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos Tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera Eres tan linda Eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos Todas mis penas Mi dulce compañera No seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso Pues con tu amor me haces muy feliz A quien no le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos Nacimos para amarnos Tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera Mi dulce compañera Eres tan linda Eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos Todas mis sufrimientos Todas mis penas Mi dulce compañera Yo seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso Pues con tu amor me haces muy feliz Mi dulce compañera Mi dulce compañera Eres tan linda Eres tan buena Por ser tan maravillosa Y por todas las cosas hermosas que me das Te adoraré Toda una vida Toda una vida No estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde lo como Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Contigo a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Pero siempre Siempre Que hoy eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Contigo a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría 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 Como a ti No me cansaría No me cansaría No me cansaría Aquel sueño hermoso que siempre quise vivir Este romance contigo me hace a mí muy feliz Te miro, te beso, te abrazo, siento una bella ilusión Estoy convencido que te quiero a ti, que solo tuyo es mi amor Todo mi amor es para ti completamente Mi corazón, mi alma, mi ser, te pertenece Y te quedé, y te amaré sinceramente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Voy a pasarme la vida siempre a tu lado Para brindarte por completo mi cariño Yo voy a hacerte feliz, a complacerte Eres tan linda mi amor, te amaré siempre Todo mi amor, todo mi amor es para ti completamente Mi corazón, mi alma, mi ser, te pertenece Y te querré, y te amaré sinceramente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Nada es más lindo que recibir tu cariño Y de tus labios, todo mi amor, todo es de ti Y de tus labios, todo mi amor, todo es de ti Solo la muerte, solo la muerte Solo la muerte me podrá vencer Nada es más lindo que a tu lado vivir Enamorado, loco vivo de ti Nada es más lindo que sentir tu calor En nuestras noches tan llenas de pasión Nada es más lindo saber que nuestro amor Seré eterno, ser eterno, lo juro por Dios Lo juro por Dios Nada es más lindo, ser eterno, ser eterno Nada es más lindo que a tu lado vivir Enamorado, loco vivo de ti Nada es más lindo que sentir tu calor En nuestras noches tan llenas de pasión Nada es más lindo saber que nuestro amor Ser eterno, ser eterno, lo juro por Dios Todo es más lindo, ser eterno, loco vivo de ti Tú eres todo para mí Cada instante pienso en ti Porque te quiero mi amor Por ti yo llegaría a las estrellas Y bajaría la más bella de ellas Para ti mi amor Solamente para ti Cuando me encuentro frente de ti Mi corazón comienza a latir Cuando estás junto a mí Por ti Por ti me paso noches enteras Mirando la luna y las estrellas Pensando en ti Paso las noches sin dormir Solo por ti Solo por ti mi amor Navegaría cielo, mar y tierra Hasta llegar a ti Solo por ti Solo por ti mi amor Me enfrentaría con la peor de las guerras Navegaría cielo, mar y tierra Por ganar tu amor Cuando me encuentro frente de ti Mi corazón comienza a latir Cuando estás junto a mí Por ti me paso noches enteras Mirando la luna y las estrellas Pensando en ti Paso las noches sin dormir Paso las noches sin dormir Solo por ti Solo por ti mi amor Solo por ti mi amor Navegaría cielo, mar y tierra Hasta llegar aquí Solo por ti Solo por ti mi amor Me enfrentaría con la peor de las guerras Navegaría cielo, mar y tierra Por ganar tu amor Solo por ti Solo por ti Solo por ti No te complaints, No te cuento el amor Claro por ti No te cuento el amor No sé qué haría yo sin ti, sin tu amor Eres todo para mí, eres la razón de mi existir Porque siempre había esperado a alguien como tú Que me diera amor Sinceridad y contención Gracias a ti me vuelto a enamorar Soy tan feliz a tu lado y cada día te amo más No soportaría estar separado de ti Te quiero tanto Yo tan solo de pensarlo me causa dolor Nunca vayas a dejarme Que yo siempre te amaré, siempre cuidaré de ti, de nuestro amor Estaría dispuesto a dar mi vida Daría todo de mí por amor a ti Mi alma y mi corazón pertenecen solo a ti Eres tú, eres tú el amor de mi vida, lo que siempre soñé Nuestro amor es tan lindo, tan sincero Nada ni nadie podrá separarnos jamás Nunca vayas a dejarme Que yo siempre te amaré, que yo siempre cuidaré de ti, de nuestro amor Que yo siempre te amaré, siempre cuidaré de ti, de nuestro amor Mi alma y mi corazón pertenece Mi alma y mi corazón pertenecen solo a ti Eres tú el amor de mi vida, lo que siempre soñé Nuestro amor es tan lindo, tan sincero Nada ni nadie podrá separarnos jamás Abre tus ojos Mira los míos Siente el amor de mi vida, lo que siempre soñé Siente el alivio al estar con tú a mí Dame tus manos Siente las líneas Que la alegría No lleve hasta el fin Soy de ti Soy de ti Soy de ti Como el fruto del árbol y la hoja de un libro Soy de ti 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 Como el ser que te diera la vida y cariño Yo soy de ti, soy de ti ante todo momento del bien y del mal. Dime tus manos, si enteras que hay que hablar. Dime tus manos, si enteras que hay que hablar. Soy de ti, soy de ti como el ser que te diera la vida y cariño. Soy de ti, soy de ti ante todo momento del bien y del mal. Dime tus manos, si enteras que hay que hablar. No cabe duda que eres tú, el más bello de mis sueños convertido en realidad. Pasa el tiempo y yo siento que te quiero. Que te amo más y más. ¡Qué bonito tenerte aquí! Porque junto a ti, nada es tristeza, todo es felicidad. He vivido tantas cosas, todas ellas tan hermosas junto a ti. A tu lado he aprendido a ser feliz. A Dios pido que te guarde para mí. Eres la mujer que quiero, te lo juro lo eres todo para mí. Y solo tú serás mi único amor. 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 He vivido tantas cosas, todas ellas tan hermosas junto a ti. A tu lado he aprendido a ser feliz. A Dios pido que te guarde para mí. Eres la mujer que quiero, te lo juro, no eres todo para mí Y solo tú serás mi único amor No vuelvas a temer del amor, no vuelvas a decirme que yo No tengo vivo aquellos recuerdos, de ese amor que en el pasado quedó Mis ojos son solo para ti, mis labios para hacerte sentir Si hay alguien encerrado en mi alma, eres tú, solo tú Soy todo tuyo, tú necesitas sentir más miedo, corazón Soy todo tuyo, con mucho orgullo, caí en tu trampa, trampa de amor Soy todo tuyo, tú necesitas sentir más miedo, corazón Soy todo tuyo, con mucho orgullo, caí en tu trampa, trampa de amor Soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy todo tuyo Mis ojos son solo para ti, mis labios para hacerte sentir Si hay alguien encerrado en mi alma, eres tú, solo tú Soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy todo tuyo, no necesitas sentir más miedo, corazón Soy todo tuyo, con mucho orgullo, caí en tu trampa, trampa de amor Soy todo tuyo, no necesitas sentir más miedo, corazón Soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy todo tuyo, soy todo tuyo No, no, no Locos, locos enamorados Perdidos en la magia del amor Las noches contigo son interminables Estando a tu lado, me olvido de todo Y soy muy feliz Aún así, si no estás conmigo Siento tu abrigo, muy cerca de mí Si soñando estoy, te miro en mis sueños Con tu alegría y tus ansias de amar Dándole amor a mi corazón Todos enamorados estamos tú y yo Estoy naciendo que le ha pasado a mi corazón Sin ti Sin ti La vida no podría ya vivir Locos, cambrados, estar a tu lado Y ser tan feliz No creo que pueda vivir sin ti Locos, enamorados estamos tú y yo Es lo más lindo que le ha pasado a mi corazón Es lo más lindo que le ha pasado a mi corazón En enamorarme de ti Sin ti Sin ti Sin ti La vida no podría ya vivir Me he acostumbrado a estar a tu lado Y ser tan feliz No creo que pueda vivir sin ti Cuando no estás aquí a mi lado No sé qué hacer Me imagino mil cosas tristes para los dos Y volteo mi mirada al cielo Y comienzo a pedirle a Dios Que ilumine nuestro cariño y nuestro amor Me imagino si te perdiera alguna vez Mi jardín ya no volvería a florecer Y mi casa derrumbarías de tristeza y yo también Quedaría sin ti Quedaría sin vida por tu querer Gracias Gracias, gracias amor Porque has sido mi fiel amiga La verdad y no la mentira Que me protege del dolor Gracias, gracias amor Gracias, gracias amor Porque siempre te has preocupado Por estar todavía a mi lado Por lo que pasa entre tú y yo ¿Sabes mejor? Eres lo que más quiero en esta vida Gracias, gracias amor 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 Por estar todavía a mi lado Por lo que pasa entre tú y yo Gracias, gracias amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tal como aquí en la boca llevarás mi sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo validad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí en la boca llevarás Sabor a mí 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 Gracias.